¡Busquen la valija! ¡Se equivocaron! ¡Esa valija es para otro Pablo! ¡Chiquita! ¿Nosotros no nos equivocamos? ¿Dónde está la valija? Te la llevó, Jessica. ¿Vos me estás queriendo decir que mi contacto se equivocó de Pablo? ¿Sí? Tu historia no es muy creíble, pibe. ¡Pero es real! Esto también es real. ¡Para de puta! ¡Se confundieron! ¿Dónde está la valija? El más despido lo llevó a Jessica. ¡Mira qué dijo! ¡Que no había confusión! ¡Y se lo llevó! ¡Hablo con uno de sus hombres! Pib, es una lástima que no sepas con quién estás hablando. Lobo. ¡No! ¡No me gustan! ¡No! ¡Pablito! ¿Y esto que vas a escuchar ahora? Es para que te des cuenta que conmigo no se jode. ¡No! 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 Mira, vamos a confirmar lo que dicen estos chicos, ¿eh? ¡No! Tranquilos, 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 tranquilos. Puede ser que tengas razón. Hacela pasar. Bien. Tranquilos. Tranquilos. ¿Qué fue lo que pasó, Jessica? Eso habría que preguntárselos a ellos. Yo vine con el maletín y cuando vine por el efectivo no tenía ni una cosa ni la otra. ¡Hija de puta, estás mintiendo! Viniste acá y dijiste que era un horror y te llevaste el maletín. ¿Te lo llevaste o no? ¿Qué? ¿Qué me llevé? ¡El maletín, hija de puta! Pablo. Pablo, vos me haces cagar de la risa. ¿Les querés hacer creer a ellos que vine y como no pude cobrar, me llevé el maletín? ¡Decí la verdad! ¿Vos te pensás que estás haciendo negocios con imbéciles? ¿Vos sabés con quién estás tratando? ¿Vos te des una idea de dónde estaría yo ahora? Si ellos me esperan con guita y yo caigo con un maletín. ¡Decí la verdad, hija de puta! ¡Decí la verdad! La verdad es que no hubo ningún error. A mí me dijeron Pablo y no solo me dieron este número de teléfono, sino también esta dirección. Si quieren comprobarlo, tengo el número de Pablo en la memoria del celular. No, 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 no. No, yo le di, yo le di la dirección, yo le di. ¿Cómo, cómo? Yo le di la dirección. Ajá. ¿Y para qué se le di? No. Era mi cumpleaños, yo pensé que estaba tranquila. Además, cuando vine por la guita no solo no la tenían, sino que tampoco estaba el maletín. Y en el piso hay merca, si quieren ver. Además, me inventaron una historia, un tipo que les robó el maletín. A mí me pidieron una semana para pagarme. Y por último me ofrecieron compartir el negocio. ¡Sos una mierda! ¡Te voy a matar! Muchas gracias, Jessica, ¿eh? Cualquier cosa te llamamos. ¡No, no! Dejen ir, que se está mintiendo todo, se está elevando todo. ¡No le crea, por favor, no le crea! ¡Por favor! Este negocio no es para cualquiera. ¡Ja, ja, ja! Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiempo...